Raquel Mosquera, agradecida, le manda un mensaje a Rocío Flores por su apoyo. La finalista de Supervivientes ha hablado con mucho cariño de la nieta de Pedro Carrasco. Hace una semana Raquel Mosquera volvía de Honduras y se proclamaba tercera finalista de Supervivientes. Sin embargo, aún está aterrizando emocionalmente de esta gran aventura que acaba de vivir. A la peluquera le toca ahora asimilar todo lo que ha pasado durante su ausencia. Algunas noticias han sido una auténtica sorpresa que le dan más motivos para sonreír. Otras no tanto, como las demandas o rumores de demanda a las que va a tener que enfrentarse, y la neumonía de su padre. Después de cerciorarse de que su padre se recupera favorablemente, Raquel ha decidido centrarse en las cosas positivas. Visiblemente emocionada, la concursante de Supervivientes 2018 ha interpretado como un regalo conocer la campaña a su favor que Rocío Flores Carrasco hizo desde sus redes sociales. Gloria Camila le ha estado mostrando su apoyo desde que arrancó el concurso y ha sido su firme defensora en plato. El entorno de la familia jurado cercano a Gloria y a Rocío también han estado volcados con Raquel. Sin embargo, dado su deseo de vivir fuera del foco mediático, la que fue esposa de Pedro Carrasco ha valorado enormemente el gesto de su nieta. Así lo expresó en la fiesta de fin de programa, no he visto nada porque no he tenido móvil hasta ahora que me lo va a traer mi marido. Me emocionó muchísimo saber que Rocío, la nieta de Pedro, pensaba eso de mí. Yo les envié un besito desde Supervivientes porque sus papás me llamaron para despedirse de mí y darme mucha suerte. Desde aquí les doy mucho amor y besos a ella, a su hermano y a su hermanita. Las informaciones inesperadas no han parado, aunque en esta ocasión para mal, pues Isi le ha puesto al corriente de que Rocío Carrasco está pensando en ponerle una demanda por las declaraciones que ha hecho en su contra en este último año. Desde que ha llegado, Raquel asegura, no he recibido nada, si pasa algo, os enteraréis. Mientras se materializan o no las intenciones de Carrasco, solo hay una cosa que ahora llena los pensamientos de Raquel Mosquera, recuperar el tiempo perdido con su marido Isi y sus hijos.